Hola, pues buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy su curso de inmunología. Bueno, este año me tocó coordinar y vamos a estar varios de los de laboratorio de líquido sinovial, impartiendo las diferentes clases, dependiendo de los módulos. Está programado aproximadamente 10 módulos, pero bueno, también dependiendo del ritmo que llevemos, este puede acortarse un poco o también se puede agrandar, esperemos que no. Este, y también se podrían hacer algunas modificaciones, dependiendo de, de ahora sí que de los tiempos que nos vaya a tomar, hacia todo el programa. Pero bueno, por mi parte, este, el día de hoy vamos a ver una introducción muy general al sistema inmunitario y vamos a ver principalmente órganos, tejidos y células del sistema inmunitario a grandes rasgos, tipos de inmunidad innata y adaptativa y tipos de inmunidad adaptativa. Y este, en los, en la, eh, dentro de ocho días está contemplado que toquemos ya características generales y específicas de la respuesta inmunitaria innata, los receptores para microorganismos y de, y para células dañadas y los componentes de la inmunidad innata. Y a finales del mes de marzo serían, eh, el, el tema de reacciones inmunitarias innatas y el rol de la inmunidad innata en la respuesta adaptativa. Eh, bueno, los aspectos básicos de la inmunidad innata, eh, abarcan, como ya muchos saben, eh, lo que es el sistema y el, eh, y la respuesta inmunitaria. Que, eh, se refiere a la resistencia o la defensa de nuestro cuerpo a microorganismos patógenos y también algunos no patógenos cuando hay algún, eh, este, problema de autoinmunidad. Pero bueno, son reacciones, eh, celulares y moleculares hacia sustancias infecciosas, no infecciosas, moléculas ambientales, células tumorales y algunos componentes del hueste. Hay que ver al sistema inmunitario como si fuera una, una tropa, un ejército en nuestro organismo que está, este, siempre listo para atacar, este, cualquier sustancia o molécula que él reconozca como ajena para salvaguardar o, este, mantener la homeostasis celular. Por lo que, bueno, el sistema inmunitario es un conjunto de varias células, de muchos tejidos, de moléculas que van a mediar estas reacciones de reconocimiento y principalmente también las respuestas hacia estos microorganismos patógenos y otras sustancias. Que, bueno, es conocida como una respuesta inmunitaria. Esta, esta, este, coordinación hacia la eliminación de estos componentes. La función fisiológica, eh, principal del sistema inmunitario es, eh, evitar infecciones potenciales y erradicar las que ya están establecidas. También, pues, una, eh, participa en la reparación de tejidos dañados, evita también crecimiento de algunos tumores y, este, bueno, la, la inmunología, pues, es el estudio, se encarga del estudio, de todas estas respuestas y acontecimientos celulares y moleculares posteriores a que un microorganismo, este, invade nuestro cuerpo o alguna molécula proveniente de ese microorganismo. El papel del sistema inmunitario, eh, es muy amplio, así como las implicaciones en la salud. Su principal función, como ya lo mencioné, es la defensa frente a infecciones. Al, al, al disminuir la respuesta inmunitaria, pues, va a haber un incremento en el número de infecciones. Y, bueno, el, el mecanismo de vacunación actualmente, pues, es el principal, este, efector para, eh, incrementar las defensas inmunitarias. También otro papel importante, pues, son justamente estas defensas, pero hacia tumores, así como hacia infecciones. En el caso de los tumores, este, bueno, actualmente ya, este, se dispone de inmunoterapias que están dirigidas hacia células, eh, cancerígenas y que, este, utilizan anticuerpos para marcar células, que uno quiere atacar o para indicarle al, 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 al cuerpo o a las células a cuáles, este, atacar para tratar de controlar el crecimiento tumoral. También va a haber, este, su papel en el control de la regeneración tisular y de la cicatrización. Este, en este caso, bueno, como todos, todos sabemos, los mecanismos de reparación de daño tisular involucran también, este, muchas células del sistema inmunitario que van a favorecer la reparación, la cicatrización en los tejidos. Este, la inducción de la inflamación, bueno, la inflamación, uno de los principales mecanismos, este, generado por el sistema inmunitario y también, este, ayuda a controlar las infecciones. Este, es causa también el, el sistema de alergias y de enfermedades autoinmunes y también, eh, tiene que ver en el reconocimiento y respuesta a los injertos tisulares o moléculas, ya que es una barrera tanto de éxito o de, o puede también ser un fracaso en cuanto al trasplante y a la terapia génica. Eh, la vacunación, bueno, ahorita, pues, este, con nuestro amigo el SARS-CoV-2, está ahorita en boca a todo mundo, este, se ha vuelto ya la inmunología y sobre todo la parte de la vacunación, algo ya, este, pues, más popular, ya lo era, pero ahorita es como que el tema de moda y, bueno, este, vamos a verlo, ya también en capítulos más adelante, ya más a fondo, los tipos de, este, de la vacunación, tipos de vacunas que, que, que existen, pero, bueno, en, de manera, de manera general, es un método, el método, el método más eficaz para inducir una respuesta inmunitaria y proteger a las personas de una infección. En el caso de algunas, este, vacunas, la Pfizer, en este caso utiliza una, este, un vector de, un RNA sintético del virus y, bueno, este es el, es, introducido en nuestro cuerpo para que la célula, este, sea, para que el RNA se acople viral a la célula y manda la señal para traducir y para transcribir proteínas, en este caso de la, de la, cómo se llama, de las proteínas sigas y que el sistema inmunitario empiece a capturar y a captar copias para la producción de anticuerpos. Obviamente, en estos pasos, eh, son muchos, este, puntos que vamos a, a estar viendo como los procesos de, de presentación antigénica, de, este, diferenciación celular hasta convertirse en una célula plasmática o secretora de anticuerpos. Y también, bueno, se pueden ir hacia células de memoria, entre otras. El uso práctico, este, de los productos de las células inmunitarias, pues es muy variado, ¿no? Los anticuerpos, este, actualmente sirven para marcar, eh, eh, tanto en ciencia básica como, este, en la clínica, en medicina transnacional, son productos bastante utilizados, son muy específicos y, este, van dirigidos hacia áreas que nosotros queremos estudiar. En el caso de algunas pruebas, este, moleculares, pues nos sirven los anticuerpos para, eh, técnicas de inmunohistoquímica, inmunocitometría, metrometría, western blood, citometría de flujo, este, ensayos ligados a, ensayo inmunohistribente ligado a enzimas, como es la ELISA, entre otras técnicas, por lo que son productos bastante, eh, buenos y, eh, muy, muy eficaces, específicos, hacia un, este, una proteína o un antígeno que sea de nuestro interés. Y en el caso, en el caso de las terapias, lo que les comentaba, que nos pueden ayudar a marcar algún, este, epítopo, algún, este, una región de interés en la célula para, eh, una señal y que el sistema inmune se active y, eh, ayude a neutralizar o atacar a estas células. En cuanto a la inmunidad, bueno, se divide clásicamente en inmunidad innata y en adaptativa. La inmunidad innata es la que va a mediar una protección inicial, este, frente a una infección. Responde de manera rápida, en cuestión de horas. A diferencia de la adaptativa, que ya, eh, se desarrolla en forma más lenta y proporciona una respuesta más especializada y eficaz. Este, para que se lleven a cabo estas inmunidades, se necesitan diferentes estirpes que van a, a, tener una función, ¿no? En cada situación, van a actuar cada una de ellas. Pero, bueno, de manera general, la inmunidad innata, este, participan los fagocitos o macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, eh, linfocitos natural killers, eh, también polimorfos nucleares, granulocitos, eosinófilos, vasófilos, este, algunas proteínas del complemento, este, este, mastocitos, dependiendo del área donde se encuentre, eh, son áreas de barreras físicas, este, y pueden ser en piel, en, este, en el aparato digestivo, respiratorio, entre otros. En cuanto, en cuanto a la adaptativa, bueno, esta, eh, principalmente va a ser mediada por linfocitos, y estos se van a dividir en linfocitos T y linfocitos B, y estos van a ser realmente los que van a orquestar toda la parte de la inmunidad adaptativa. Ya más adelante veremos que los T se pueden dividir en T citotóxicos y T cooperadores, y también, bueno, este, las células plasmáticas que se derivan de la célula del linfocito B, y son las que van a secretar los anticuerpos. Hay algunas células que van a ser compartidas, o van a estar, eh, mediando, operando entre ambas. Entonces, tienen un papel también, este, más, más amplio. Eh, la manera, a manera, este, de, para esquematizar las células que les mencioné anteriormente, bueno, aquí están algunos, este, diagramas de, eh, como en las barreras epiteliales, que son las que están más expuestas a la entrada del microorganismo, son las primeras en activar este tipo de células, que van a, a formar parte de la inmunidad innata. Esta va a ser, va a ser activa en cuestión de horas, entre 6 y 12 horas. Y van a tratar de bloquear la entrada de microorganismos para tratar de eliminar de manera rápida, este, a ellos, y evitar que ya penetren en el tejido. Por lo tanto, bueno, se van a, a, a enfrentar la parte de los fagocitos, van a, a reconocerlos, vamos a ver que, ah, existen ciertos receptores que reconocen patrones muy, muy generales para ciertos microorganismos. Y de esta manera inicia el proceso de la fagocitosis y de eliminación de microorganismos. Sin embargo, hay algunos que van a presentar a estos, eh, antígenos y van a hacer que se empiece a elevar o a, a proliferar los linfocitos T y B, que van a ser los que van a, a conjuntar la parte de la respuesta inmune adaptativa. Esta, eh, también se conoce como, eh, una respuesta específica, una respuesta adaptativa adquirida, y requiere la diferencia, proliferación y diferenciación de linfocitos en respuesta a los microorganismos. ¿Para qué? Para que estos puedan, eh, secretar anticuerpos, que neutralicen a los microorganismos extraños o patógenos, y también para que los linfocitos, a su vez, eh, puedan reconocer células infectadas, sobre todo con microorganismos intracelulares, y que se puedan deshacer de esas células, para evitar que siga propagándose la infección. Las barreras, eh, epiteliales, como la piel, mucosas, el aparato siniturinario, aparato respiratorio, van a intervenir, eh, a través de las células en esos tejidos y de algunas proteínas, eh, o antibióticos que se secretan de manera inmediata. Eh, si el microorganismo es capaz de evadir a la inmunidad innata, va a entrar en los tejidos hacia la circulación, y ahí es también donde van a tratar de defender la entrada, este, por parte de neutrófilos, de los macrófagos, linfocitos y proteínas del complemento. Estos son necesarios para iniciar posteriormente la inmunidad adaptativa. El sistema adaptativo es integrado por linfocitos con sus diversos receptores para sustancias extrañas y sus productos, y es esencial para, eh, mantener o defender de la entrada de microorganismos que ya evadieron a la inmunidad innata. El macrófago es uno de los principales, este, estirpes celulares que se encarga de coordinar respuestas de la inmunidad innata. Y dependiendo del tipo de tejido donde esté el macrófago, lo vamos a tener con diferentes, este, nombres. Por ejemplo, a nivel de, de, son histiocitos, son, este, osteoblastos, si está, por ejemplo, en huesos, este, a ver, ¿qué otro? En sangre, este, está como monocito, pero una vez que se encuentra también con una región extraña, este, algún lipopolisacárido, este, se va a activar y va a cambiar, este, tanto su fenotipo y su función para ya hacer un macrófago. Y es el que va también además a coordinar, este, por enzimas que, que contienen su membrana, toda la parte del estallido respiratorio. Todos esos mecanismos los vamos a ir a ver, este, con más detalle, más adelante. Hoy solamente es como una, una plática general de las funciones, de, este, de algunas componentes de estas dos inmunidades. Este, las células y moléculas de la inmunidad innata reconocen estructuras que son compartidas por muchos microorganismos, por lo que no es muy específica. Y, este, contrario a la adaptativa, que estos ya, este, manejan receptores específicos para una variedad muy, muy amplia de moléculas producidas por los microorganismos. Y, este, bueno, un antígeno, hay que recordar que es cualquier sustancia reconocida de forma específica por los linfocitos. Y que, este, ayudan a que se produzcan los anticuerpos. La cooperación de la que les hablaba entre las dos inmunidades se da, por ejemplo, cuando los anticuerpos generados por la inmunidad adaptativa pueden recubrir o, este, sí, recubren cuerpos extraños, ya sea, este, alguna bacteria, algún cristal, por ejemplo. Y, este, esos anticuerpos se unen a receptores dentro de otras células, por ejemplo, de, de macrófagos, y van a propiciar que se lleven a cabo, se lleve a cabo la fagocitosis para, este, crear las vesículas en donde van a vertir las enzimas, los lisosomas, y para crear, este, tratar de eliminar estos cuerpos extraños o estas bacterias en las células. Este es un tipo de cooperación entre los dos tipos de inmunidad, tanto por la participación del anticuerpo como la participación de un fagocito. Las células del sistema inmune se encuentran en diferentes tejidos y desempeñan diversas funciones en la defensa. Ya lo mencioné, las células linfocíticas se dividen en células B y células T. Las células B son las que van a generar los anticuerpos, que, bueno, en este caso están recubriendo una, una célula y que van a, este, propiciar también una opcionización. Hay, hay mecanismos por los cuales también los anticuerpos van a, a interactuar o van a tratar de eliminar a los cuerpos extraños. Y las células no linfocíticas, que, bueno, ahí van, entran todas las que ya mencioné, células dendríticas o células presentadoras de antígenos, macrófagos, mastocitos, entre otros. En cuanto a los tipos de inmunidad, tenemos que la inmunidad humoral va a ser una inmunidad que va a estar dirigida principalmente contra microorganismos que van a ser extracelulares, es decir, que van a tener la capacidad de estarse dividiendo, replicando por fuera de la célula. Y la inmunidad celular, bueno, ya va a ser, van a ser microorganismos que van a estar ya afagocitados o van a estar ya en el, en el interior, como por ejemplo los virus o algunos, este, algunas bacterias también que se pueden volver intracelular. Por lo que la respuesta es, en cuanto a la inmunidad humoral, va a ser que el linfocito B se vaya a diferenciar o vaya a volverse una célula efectora, en este caso, una célula plasmática, y que va a ser capaz de secretar, de producir anticuerpos para bloquear las infecciones y eliminar a los microorganismos extracelulares. En cuanto a la inmunidad celular, en el caso de los linfocitos T, tenemos a los TCD4 o cooperadores y a los TCD8 o citotóxicos. En el caso de los cooperadores, ellos van a, una vez que se unen, este, por ejemplo, a la célula presentadora de antígeno, van a producir o a liberar citocinas que van a activar también a otros macrófagos ya infectados para que puedan, este, a través de otros mecanismos ya moleculares, estar liberando interleucinas y factor de necrosis tumoral, por ejemplo, para inhibir o la replicación de los microorganismos, si fueran virus, o también para, este, activar toda la parte enzimática de especies reactivas y desencadenar un estallido respiratorio. En el caso de los TCD4, estos van a reconocer a células infectadas o células tumorales y van a, este, activar también otras cascadas de señalización que van a llevar a, a las células a, a, a una apoptosis para eliminar tanto a la célula como su reservorio. En cuanto a la inmunidad adaptativa, esta, este, también se obtiene otra clasificación en activa y pasiva, dependiendo de, de cómo se va a ir dando, este, este tipo de, de respuesta. Si es una respuesta que se va a conferir a, a una persona, a un huésped, a través de una infección directa, ya sea con un microorganismo o el antígeno, este, en cuestión de, de días, esto se, este, se va a activar la inmunidad natural y también posteriormente la inmunidad adaptativa y se van a generar, este, pues, células de memoria y células infectoras que van a estar combatiendo la infección. La memoria inmunitaria es, este, muy importante porque es la que va a dar lugar a que si hay una infección recurrente con el mismo virus, el mismo microorganismo, ya van a estar como reservorios las células de memoria y van a estar listas para iniciar los ataques. En el caso de la inmunidad pasiva, pues, es una infección que se va a dar como a propósito. En este caso, pudieran entrar la parte de la vacunación como considerarse una inmunidad pasiva porque se van a estar transfiriendo anticuerpos ya sea de un sujeto infectado o a través de técnicas de ingeniería y de biotecnología la creación de sueros con los anticuerpos contra algún antígeno en específico. Entonces, se administran a la persona y, este, se espera que ayude a combatir una infección. Sin embargo, bueno, este tipo de inmunidad desafortunadamente no genera una memoria inmunitaria. Solamente el tiempo de protección de la inmunidad va a durar el tiempo en que los anticuerpos, por ejemplo, se empiecen a degradar o inactivar. Desafortunadamente, o lo ideal sería que a través también de la pasiva se quedaran ya en la memoria y que ya no se requiriera a lo mejor vacunaciones subsecuentes. Pero en este caso, bueno, sí solo son por periodo y, este, no se genera una inmunidad de memoria. Entonces, este, en el caso de la, de la pasiva, otra forma, otro ejemplo es cuando se transfieren anticuerpos durante el embarazo o en la lactancia al neonato a través de la madre por la secreción de la, de la leche materna es capaz de transferir anticuerpos, pero igual bajo un, un esquema temporal al bebé para que ya posteriormente su sistema cuando se enfrente con, con los, este, antígenos, ya ellos empiecen a realizar realmente una inmunidad activa. las propiedades de las respuestas inmunitarias adaptativas son especificidad, diversidad, memoria, la expansión clonal, una respuesta de especialización, la, la homeostasis y también la regulación de lo, frente a lo propio. En cuanto a especificidad, bueno, lo que les decía, que son respuestas ya muy, muy dirigidas a antígenos que desencadenan esa respuesta. La diversidad se refiere a que es muy amplia y responde a una infinidad de, este, de antígenos. La memoria es esto, de conducir respuestas ya más rápidas, incrementadas a posiciones posteriores a los mismos antígenos. La expansión clonal involucra que, eh, un incremento en el número de linfocitos específicos frente a un antígeno a partir de un número pequeño de linfocitos vírgenes, es decir, los linfocitos vírgenes que no han estado en contacto nunca con el, el antígeno, una vez que entran en contacto, ellos van a empezar a, a proliferar y a diferenciarse ya hacia clonas específicas hacia esos, eh, antígenos. Entonces, a eso se refiere expansión clonal, la especialización, bueno, pues que son respuestas muy óptimas, eh, frente a diferentes tipos de microorganismos, la contracción se refiere a que es muy, eh, maleable el sistema adaptativo porque a pesar de que no se encuentre todavía expuesto alguna, alguna gente extraño, una vez que lo, lo reconoce, empieza toda la cadena, la cascada para, este, la diferenciación y para llevar a cabo todas estas propiedades anteriores. Y también, bueno, una vez que se combate la infección, el, el sistema vuelve a su estado como natural o habitual para preservar la homeostasis, no siempre está activo. Y también, bueno, impide daños que se puedan generar en el huésped durante estas respuestas, este, para no estar dañando moléculas propias. Este es un ejemplo de la, de lo que les decía de la expansión clonal. Este, se refiere a que los linfocitos vírgenes, este, o los ya maduros, están, se generan, bueno, en ciertos órganos que vamos a ver ahorita, y que, este, cuando se encuentran con el antígeno que los va a activar, empiezan ellos a estar proliferando y a, y a estar produciendo clonas o clones para que incrementar el número de células que puedan responder hacia ese antígeno. Por lo tanto, este, esta teoría, bueno, ya, creo que se llevó a cabo como, como, hace más de 50 años y está muy bien aceptada la parte de la selección clonal de los linfocitos y es la que también, bueno, va a estar encargada de que, este, se generen a su vez ya, este, la diferenciación, se llevan a cabo las clonas de diferenciación hacia células plasmáticas o células rectoras de anticuerpos. En cuanto a la parte de la memoria, es muy interesante porque en este caso, por ejemplo, una célula nativa, en este caso tenemos células B, cuando están en contacto con un antígeno, este, en cuestión de una o dos semanas, se empiezan a llevar a cabo las respuestas inmunitarias primarias que involucran esa parte de diferenciación hacia célula plasmática y posteriormente empiezan también a ser células de memoria. Puede ser un mecanismo simultáneo, estarse haciendo célula plasmática y célula de memoria porque esas de memoria pueden también irse hacia células de memoria de larga vida o también de una vida corta. cuando vuelve a entrar el mismo antígeno, ya la respuesta secundaria va a ser muy rápida y va a ser incrementada. En este caso ya habrá un mayor número de células y también las de memoria van a entrar al juego porque van a empezar a diferenciarse a plasmáticas que van a estar produciendo una elevada cantidad de anticuerpos y esto va a ir desfasándose dependiendo del número de antígenos que estén introduciéndose en el cuerpo entonces estas curvas son para cualquier tipo de antígeno que pueda estar entrando en el sistema entonces siempre puede estar respondiendo esta parte de linfocitos B en el cuerpo. Las células del sistema adaptativo se involucran a los linfocitos T y B células presentadoras de antígeno en este caso también células dendríticas se consideran presentadoras de antígeno macrófago incluso linfocitos B células dendríticas foliculares y también van a estar participando las células efectoras estas funciones son las que ya les he estado mencionando en cuanto a la producción de anticuerpos en cuanto a mediar la cooperación entre otros tipos de leucocitos y toda la parte de eliminación de antígenos me voy a tratar de ir un poquito más rápido porque no me va a dar tiempo este en cuanto a los linfocitos los principales mediadores de la inmunidad adaptativa en ellos vamos a ver diferentes clases los linfocitos B pues bueno solamente tienen el linfocito B que al encontrarse con un antígeno van a diferenciarse a células plasmáticas y van a ser de aquí también mismo células efectoras pueden ser de memoria o células plasmáticas de vida larga y esos van a llevar a cabo la función efectora de la producción de los anticuerpos que van a neutralizar a los microorganismos y también van a potenciar la phagocitosis y la activación del complemento en cuanto al linfocito T el linfocito T va va a dividirse principalmente en T CD4 o cooperador y el T citotóxico que es su marcador es el CD CD8 entonces el cooperador va cuando se encuentra con una célula presentadora de antígenos llámese célula dendrítica macrófago incluso un linfocito B puede presentar un antígeno él va a producir citocinas que van a estar llamando o van a estar activando a otros macrófagos para que lleven a cabo los procesos de neutralización del microorganismo van a estar potencializando el estado de la inflamación porque además van a acudir neutrófilos que le van a entrar a la parte de la fagocitosis y también van a estar activando al linfocitos B para que estén produciendo los anticuerpos en cuanto a los tres citotóxicos estos van una vez que se encuentran una célula infectada que está expresando este alguna estructura del antígeno también la van a reconocer y van a iniciar en ella cascadas de señalización que van a llevar a la célula a un mecanismo de apoptosis o de muerte celular programada para estar también deshaciendo de células infectadas y bueno hay otro subgrupo muy interesante de linfocitos que son los T-reguladores el T-regulador él va a tiene una función muy interesante porque él va a suprimir respuestas inmunas que se pudieran estar llevando a cabo en linfocitos que pierden tolerancia hacia lo propio entonces ellos van a estar controlando también estas partes en algunas enfermedades vamos a retomar esta parte del linfocito T-regulador los linfocitos hay algunas clusters de diferenciación los CD que son que vale la pena que recordemos porque son los que nos van a ayudar a identificarlos ya sea por diferentes técnicas pero si queremos caracterizar una población de linfocitos tenemos que estar evaluando si expresan estos marcadores en el caso del TCD4 operador va a ser positivo para CD3 CD4 obviamente de ahí su nombre pero van a ser negativos para CD8 y bueno dependiendo de el porcentaje total de linfocitos que encontramos en sangre en nódulos linfáticos y en el vaso va a ir variando pero la mayoría de los TCD4 se encuentran generalmente en nódulos linfáticos y en el vaso también en la sangre en una menor proporción van a estar presentes los TCD8 y bueno estos van a ser positivos como su nombre lo indica para ese clúster de diferenciación CD8 en cuanto al T regulador va a ser va a dar positivo a varios marcadores puede ser CD3 CD4 CD25 y este GEN que es el FOP3 que es un GEN regulador justamente así de ahí su nombre a la célula porque va a estar regulando estos mecanismos entonces este este es el panel más utilizado para el estudio de estas células ya a nivel también del laboratorio y en cuanto al linfocito B bueno podemos reconocerlo a través de la expresión de receptores del fragmento cristalino también del complejo principal de incompatibilidad clase 2 va a ser positivo a CD19 y CD23 la maduración y distribución de los linfocitos se va a llevar a cabo bueno primero todos van a provenir de un precursor común que sale de médula ósea y algunos van a madurar tanto en médula ósea ahí se quedan en el caso de los linfocitos B por eso es un nombre el linfocito B de bone marrow o médula ósea y también de vaso porque también en ese órgano van a terminar de madurar entonces el linfocito T pues la T es de el timo este linfocitos inmaduros o nativos salen de estos dos órganos generadores del sistema linfático y entran a circulación una vez en circulación pueden van a estar pasando por diferentes venas o arterias a los órganos linfáticos secundarios que son donde los linfáticos o ganglios vasos y este barrera mucosa cutánea y también tejidos linfóides tanto de vías mucosas como de tejido cutáneo en donde ahí van a enfrentarse realmente a los antígenos en los órganos secundarios periféricos es donde realmente se va a llevar a cabo el proceso de presentación antigénica y también donde se va a llevar a cabo el proceso de diferenciación hacia los linajes que ya hemos visto y de ahí vuelven a circulación y ya están como que listos de algún modo para que también en sangre periférica si se encuentran algo raro ellos ya sean capaces de responder a lo que se vayan a encontrar en este caso este son son sus diferentes estadios de los linfocitos y bueno tenemos que la célula nativa aún no no ha reconocido todavía nada pero que cuando lo reconoce se empieza un estadio de activación o un estadio efector en donde el linfocito se va a estar proliferando haciendo sus clonas y se va a estar diferenciando para producir en el caso de las B pues anticuerpos y en el caso de los T van a estar produciendo realmente citosina este acá los órganos linfáticos generadores ya vimos timo y médula ósea son este son los órganos en los que los linfos T y B van a madurar también y también se pueden hacer competentes pero en los periféricos es donde realmente se van a iniciar las respuestas inmunitarias adaptativas frente a lo extraño y dentro de los periféricos tenemos a los ganglios al vaso piel y mucosa estos son algunos este algunas cantidades de linfocitos que podemos encontrar en los diferentes tejidos vemos que donde más podemos encontrar son en los ganglios linfáticos también en el vaso médula ósea y ya hay menor proporción pues en la sangre piel intestino e hígado los órganos linfáticos periféricos o secundarios en el caso de los ganglios son agregados modulares de tejidos y bueno el tejido el sistema linfático realmente debería ser estudiado a fondo igual que el sistema circulatorio porque es incluso igual o muy muy importante este el el sistema linfático ya que ayuda a estar transportando sustancias o líquido intersticial este proveniente de tejidos de bases capilares de paréntimas y ese que va a estar transportando ese líquido conocido como linfa y es donde va a estar llevando a los ganglios tejidos que va a estar el ganglio absorbiendo o tratando de hacer como un escane a ver qué traes qué traes en el cuerpo qué te encontraste vamos a dependiendo de lo que traiga la linfa es también lo que se puede estar llevando a cabo dentro ya de un ganglio linfático en el ganglio tenemos varias estructuras importantes en este caso bueno los antígenos llegan por vasos linfáticos aferentes al ganglio y también a través de vénulas del endotelio alto una vez allí los linfocitos B se van a encontrar en los folículos que son estas partes como redondeadas y la parte de los linfocitos T van a estar como que por fuera del folículo en zonas de la paracorteza en este caso esta posición de que los linfocitos T se encuentren en los folículos y los B en el folículo y el T en la paracorteza no es también así nada más porque sí están ahí porque tienen receptores que le indican al linfocito que se vaya hacia el folículo ahorita más adelante vamos a ver qué receptores son los que intervienen en el posicionamiento de estas células dentro de cada ganglio el vaso también es otro órgano secundario del sistema adaptativo y bueno el vaso a diferencia del ganglio él va a estar como que a la espera de lo que traiga la sangre en cuanto a antígeno se refiere el ganglio va a responder a lo que le dé la linfa pero el vaso va a responder también a lo que le dé la sangre de lo que se encontró también a lo largo de todo el cuerpo es una recirculación ahí del linfocito que entran salen salen y entran y van a estar ellos buscando qué antígeno es específico para que pueda iniciar toda la parte de los mecanismos para la eliminación de esos antígenos en la parte del vaso bueno estos van a los linfocitos B se localizan también en zonas del folículo del vaso y en la pulpa blanca y en la parte de los linfocitos T van a estar cerca de las vainas también en el vaso y bueno ahí también van a van a identificar nódulos donde también se están llevando a cabo estos procesos de reconocimiento antigénico este es un corte también aquí se puede ver un centro germinal que es donde van a estar madurando los linfocitos B para producir células plasmáticas y esta parte de la zona arteriolar donde están los linfocitos T en el vaso también podemos encontrar células dendríticas macrófago entre otras células presentadoras que intervienen en el proceso en el sistema inmunitario es de la parte de las mucosas bueno una cuarta parte de los linfocitos del cuerpo van a estar tanto en tejidos mucosos como en la piel porque pues por la extensión de estos sistemas son demasiado grandes obviamente va a haber mayor cantidad de linfocitos en ellos y en la parte de los sistemas del sistema que involucra las mucosas bueno en este caso vamos a tener también que tenemos los folículos o mejor conocidos como placas de Peyer y también ganglios mesentéricos que son los que también van a propiciar que se lleve a cabo este proceso de presentación antigénica y de maduración de los de los linfocitos en el sistema permitan perdón perdón el sistema inmunitario este en la piel bueno la piel es un órgano gigante enorme y consta de la mayoría de todas las células tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa este y también bueno se encuentran tanto en la parte debajo ya de la epidermis un poco pero también ya en la parte inferior en la dermis en conjunto con los vasos los capilares vamos a tener un conjunto tanto de lipocitos T células dérmicas células presentadoras de antígeno mastocitos células plasmáticas y también este las células de Langerhans y los TCD8 que van a hacer de los primeros sistemas en activar el sistema tanto innato como también el adaptativo ante la defensa de algún microorganismo que intente traspasar los epitelios en la piel esta la segregación linfocitaria tanto en el ganglio bueno en el ganglio es la más estudiada en el vaso se conoce todavía muy poco como es la segregación y la circulación también de estos linfocitos en estos tejidos pero digamos que aquí es donde les comentaba que a nivel de ganglio tenemos que hay otro tipo de célula también célula dendrítica folicular y esta célula dendrítica es la que va a secretar citocinas o más bien quimiocinas que atraigan a linfocitos B de la sangre al ganglio y ya una vez dentro del ganglio ellos entran por este por el endotelio alto y se van a estar dirigiendo hacia los folículos en el caso de los linfocitos B y este a través de su receptor de unión a esa quimiocina en este caso es el receptor CX CR5 parece como nombre de una camioneta de Mazda pero es el nombre del receptor del linfocito B para que se vaya hacia el folículo del ganglio y en cuanto al linfocito T él va a tener otro receptor el CCR7 que permite que sean atraídos y retenidos en la paracorteza del ganglio entonces este es un corte y ya fue marcado con anticuerpos específicos para que reconozcan al linfocito T y al linfocito B por lo que podemos ver en color verde la zona del folículo que es donde está el linfocito B y la zona de los linfocitos T que es la parte digamos que en este dibujito sería como la parte esta de aquí atrás y bueno aquí es donde están liberando las citocinas que van a estar dando la orden de que tú vete para allá para el folículo a ver tú vete para el folículo a ver tú vete el T tú vete para la corteza entonces esa es una forma en la que se están segregando los linfocitos dentro del ganglio y donde se están acomodando para estar listos cuando la célula presentadora de antígeno empiece a mostrarle algo que sea específico a ellos y que desencadene las otras señales para la inmunidad esta recirculación de linfocitos y migración a los tejidos es de manera constante y se da los linfocitos vírgenes que recirculan constantemente entre la sangre y los órganos linfáticos periféricos donde van a ser activados para convertirlos en células efectoras o células de memoria también los efectores migran desde el tejido linfático a donde se va a requerir a la zona de la infección donde él va a actuar entonces ahí en el nódulo en el ganglio es donde ocurre justamente esta recirculación y van a estar entrando por la arteria o la vénula del endotelio alto la vena y van a estarse acomodando en los sitios que ya vimos anteriormente van a si se encuentran con una célula que les presente a alguien que es de su interés bueno van a estarse diferenciando a una célula efectora o también una célula de memoria y van a estar retornando a la sangre para buscar ahora la señal o el antígeno por el que ya fueron activados para tratar de eliminarlo entonces eso se va a hacer a lo largo del día al menos una vez al día un linfocito va entrando y saliendo del ganglio para llevar a cabo esa función hay células plasmáticas que pueden durar años pero también hay otros linfocitos que si no se encuentran con nadie o con nada pues ya mueren y se tiene que volver a llevar a cabo todo este proceso de activación de los linfocitos pues esta sería la última diapositiva por el día de hoy como un chiste de un tcd4 y un tcd8 que bueno una célula pide ayuda y ya el tcd4 le dice ten toma transcribe citocinas y ayúdate todo va a estar bien y el tcd8 le dice ayúdame pues ya lo mata no son las funciones de de ambos y espero que este si tienen alguna duda podemos no sé si me queda el tiempo creo que ya no pero este con gusto si todavía tenemos un poquito de tiempo super gracias doctor preguntas fue muchísimo es muy buena información preguntas ninguna vacuna no si este ya es una consulta cuando me estabas mencionando el tema de esta variante de inmunidad activa y pasiva en la parte de la activa mencionabas el tema de de la vacuna en la parte pasiva la la administración de vacuna pero en la parte activa también mencionaste vacuna no sé si se refería a algo más o a una variante diferente de 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 vacuna en particular creo que como era la mitad de las diapositivas no me acuerdo bueno a lo mejor lo se me fue o algo pero no la activa es una inmunidad natural que se da cuando el paciente o cuando bueno cuando la persona entra en contacto con con el con el virus con la bacteria con el microorganismo infectante y el solito el cuerpo va a estar justamente desarrollando todo esto que vimos la la respuesta primaria la diferenciación la secundaria y el mismo va a generar las células de memoria que lo van a dejar protegido este durante eso también no se sabe con mucha certeza hay vacunas que con una dosis pues ya no le dura toda la vida la célula de memoria de larga vida pero también hay otras que pues que no en el caso ahí es donde a donde más iba yo en el caso de una vacuna pues son temporales son este no generan una memoria o solo la generan durante un cierto tiempo más bien en lo que dura este el anticuerpo activo y ya posteriormente se inhibe hay una declinación en el sistema inmunitario por lo que hay que volver a colocar la vacuna no sé si me si te entendí y la otra bueno una consulta era los centros germinales entonces estarían cerca de los de los vasos sanguíneos en el hacia el interior del ganglio exacto sí estarían hacia el interior pero como que la parte ves que el ganglio es como un frijolito la forma parece como un frijol entonces si tú lo haces un corte tendrías que imaginar que dentro del ganglio la zona donde pudieran estar los linfocitos B son como unos circulitos alrededor de ese frijolito de ese ganglio y son centros porque cuando hacen alguna tensión ya alguna prueba pues sí se puede ver como la región así muy muy delimitada del folículo y el centro germinal es donde van a estar madurando el linfocito B hacia una célula plasmática y ya la va a dejar lista para estar retando anticuerpos entonces son centros germinales de anticuerpos y el linfocito T realmente va a estar como que a lo mejor alrededor de todos esos centros pero digamos que de manera difusa no están así muy concentrados como los B ok y eso va unido al CCXR5 ajá al CDRano ok vale muchas gracias ajá el CCXR5 es el receptor del linfocito B que es el que le va a va a permitir que la quimiocina este se una y que reciba la señal para decirle tú vete al folículo y tú eres un T tú vete a la para corteza no tienes por qué andar en la en el folículo por ejemplo son señales que este se dicen así ya le envío una señal pero no vamos a ver más adelante que involucra ese tipo de señal hay un reordenamiento en el gen también a nivel del núcleo para que él esté recibiendo señales que traducen y todo y ya le dicen este tú vete para acá tú vete para allá tú vas a producir esto tú vas a secretar aquello ya son cosas más este moleculares digamos perdón y una consulta ¿quién produce el CCXR5? lo produce el este el linfocito el B porque él lo expresa o sea él lo expresa y si lo expresa es porque su núcleo de como como una célula en su núcleo este está su ADN de esa célula está mandando la al mensajero le está diciendo tú haz esta proteína tú tienes que secretar el receptor para CXR5 entonces ya son señales este que vienen en el código de esa célula que le dije tú expresas CXR5 tú expresas CCR7 tú eres un linfocito T tú eres un linfocito B y lo mismo pasa con los clúster o sea tú vas a expresar un CD8 tú eres un CD4 o sea ya son ya son señales de esas células que ya vienen desde su núcleo para que sean este esa célula y ya pues dependiendo de eso son sus funciones que van a tener por ejemplo las retoras se caracterizan porque tienen mucho material a nivel de retículo endoplasmico tienen un retículo muy rico entonces va a estar ayuda a estar retando o produciendo proteínas en este caso inmunoglobulina todo eso lo va a estar regulando ahora sí que este desde el núcleo la parte de su DNA de esa célula bueno muchas gracias sí sí pues bueno otra pregunta sí doctor ¿quién dijo yo? ¿quién? ¿quién? yo doctor dicen que es mucho yo quería preguntar este en relación a los órganos linfoides secundarios pues está el tejido linfoide asociado a mucosas entonces bueno creo que hay una particularidad muy peculiar que es un tejido que no solamente reconoce antígenos sino también tiene la facultad de producir inmunoglobulinas tal es el caso de la inmunoglobulina aquí ¿habrá alguna particularidad con la diferencia de que los linfocitos B maduros en inmunoglobulinas o aquí cómo es que se produce una inmunoglobulina? sí bueno en la parte del sistema inmunitario de las mucosas ellos yo como para facilidad mía yo lo entiendo así toda la parte del sistema inmunitario de órganos linfáticos es muy similar entonces en algunos en el caso de las mucosas la placa de Peyer es el folículo más bien en el en el ganglio pero en el caso de la de la de la mucosa la placa de Peyer digamos que es como que la función de un folículo y es donde también va va a estar llevándose a cabo este donde va a haber linfocito B y donde este va a estar si se encuentra con un antígeno de su interés va a estar madurando o diferenciando hacia la célula plasmática y va a producir el anticuerpo hacia ese antígeno que la estimuló en un principio entonces también en esta parte se pueden generar creo que es IGA en el caso de las de mucosas los anticuerpos que más se están ensamblando y generando son de cadenas IGA me parece y también en la parte de como posterior donde están los ganglios mesentéricos pues ahí es otro centro germinales también tanto de de linfocitos y de células plasmáticas porque a nivel de intestino bueno es un un lugar muy rico en este que va a estar entrando material extraño entonces son lugares son barreras que van a estar siempre muy activas tratando de de inhibir lo que el cuerpo considera como malo y si también sin dañar al comenzar porque son zonas también de muchos de microbiota también microbiota comensal entonces es una una pregunta interesante porque la microbiota también juega parte del sistema inmune ayuda ayuda también a que bacterias extrañas ellos también no les permiten el espacio y de algún modo también activa las una respuesta inmunitaria la microbiota intestinal eso se me había olvidado por las prisas se me había olvidado comentarles eso que parte de de la microbiota intestinal juega parte este para la la respuesta inmunitaria también ellos además de los anticuerpos muchas gracias sí doctor ahorita con las vacunas con todo esto de de covid se ha vuelto muy este pues muy interesante ¿no? toda la la parte inmunológica se puso de moda y está padre porque la gente luego te pregunta oye ¿cómo está eso? y aunque luego uno lo dice muy así a la ligera pues sí la inmunología es muy interesante pero sí es algo compleja porque están interviniendo todas las células al mismo tiempo no no está nada aislado entonces son mecanismos que están de manera simultánea interviniendo la nata la adaptativa la de memoria la reguladora está está padre todo esto bueno si me permiten ya que hablaron de microbiota ya saben que a mí me encanta me dieron pie pues como dijo Jessy la microbiota ya no solo se considera como una un nicho ecológico en el cuerpo humano sino también se considera como un órgano ya y pues dentro de sus funciones está la interacción que tiene con el sistema inmune y pues como dijo Jessy forma parte de la protección pero también es de vital importancia para la maduración del sistema inmune y no sé si han escuchado hablar de la teoría de los niños burbuja o la teoría de un sobre una sobre higiene que niños en donde no tuvieron la exposición desde temprana edad a bacterias que forman comúnmente la microbiota pues su sistema inmune crece sin ese estímulo y son más propensos a generar enfermedades como asma ¿no? y pues bueno yo supongo que más adelante vamos a seguir trabajando o hablando de la microbiota entonces solo quería decir eso y un gusto saludarlos aquí también está la doctora Karina y el doctor Javier saludos gracias gracias muy interesante si acaba de salir una bueno apenas ayer creo vi una noticia la verdad es que no la he verificado porque ya la vi anoche pero decía que este había un número bajo de personas con COVID que eran indígenas o sea de los indigentes y de los trabajadores de la de la vía pública de la recolección de la basura hay una este baja prevalencia de de COVID entonces este pues yo creo que mucho tiene que ver que su sistema inmune está pues al día está al 100 ¿no? todo lo que a lo que están expuestos todos los antígenos de la basura de la calle y todo de algún modo pues tienen un sistema muy activo pero la verdad es que no no revisé bien la fuente no quiero estar aquí diciendo fake pero lo lo checamos y si quieren luego lo comentamos yo vi un documental acerca de eso mismo que comentas Jess es bastante real más que nada dicen que también puede ser una mezcla de eso más el aislamiento social porque nadie se les acerca claro sí es que pues sí sí está interesante alguna otra pregunta oye Jess una pregunta yo sí doctor a ver tú tú digo es bien sabido que el linfocito T los órganos donde digamos madura bueno el timo es como que el primero ¿no? y después se va al vaso pero digo sé que es una pregunta digo no no quiero que se toque nada clínico pero por ejemplo nosotros tenemos algunos pacientes no reumáticos pero sí en enfermedades una enfermedad autoinmune que se llama miastenia gravis en la cual uno de los tratamientos es la timectomía no me pregunten si aún está indicado o no la verdad es que ya no ya tiene tiempo que yo no reviso el tema pero antes se hacía timectomía se les quitaba el timo sobre todo en la gente que no mejoraba con el tratamiento entonces al hacer la timectomía mi pregunta es seguramente hay otros órganos donde digamos que toman ese papel del timo en el proceso de maduración del linfocito T como no sé imagino que puede ser el vaso pero no sé si tú hayas leído algo acerca de dónde aparte del timo pueden madurar los linfocitos T en esa fase de maduración pues en cuanto al linfocito T sí como bien usted dice es tanto en el timo y ya también en algunos periféricos como el vaso y algunos ganglios pero este lo que se comentaba también era que a medida que uno que nosotros envejecemos el timo también deja de tener una funcionalidad hasta cierta edad o sea me parece que en el caso de la enfermedad que usted comenta no sé las edades este más frecuentes en las que se dé pero se supone en gente en gente joven este en gente yo te diría 30 años una cosa así porque se supone que después de la pubertad este nomás es vestigio ajá el timo empieza a como atrofiarse o ya a no ser tan funcional incluso en la edad adulta pues ya su su actividad es este muy muy nula aunque hay artículos sí sí lo mencionan que nunca deja de ser realmente funcional que funciona poco pero que pues que sí no recuerdo muy bien o sea lo leí bien ya tiene esto de que la involución del timo pero de que esté indicada pues yo creo que han de madurar este en los secundarios en el vaso en la en los ganglios yo creo que en los ganglios también pero lo lo checo y lo corroboramos claro porque así muchas muchas gracias gracias a ustedes alguna otra pregunta para la doctora porque ella sí tiene muchas pero en el examen ok yes muchísimas gracias gracias mando un abrazo a todos y a todas y que tengan muy buen fin de semana largo quien viene hoy de los residentes quien está de los residentes